¿Eh? ¿Apenas empezando o qué? ¿Qué calle es esto? ¿Cómo te sientes? Mr. One ¿Tú tres? ¿Nombre uno? ¿Chavo? ¿Cómo te sientes? No, apenas empezando La muñeca es en el tobillo ¿Se siente bien? ¿Está bien? ¿Pero no siente la mano? ¿Tienes todo en tu vida? ¿Por qué? Nomás le sacaba tantito, lo de arriba Ahí nomás le sacaba sin apretar ¿Le vas a hablar a aquel? ¿Háblale? ¿A ver si se fue o...? No, no, dale No, no, dale Estoy muy calmado, güey, tú dale Espérame ¿Tú hay, o? ¿Tú hay, o? ¿Tú hay, o? Yo me voy por el ángel ahorita Ay, Dios mío ¡Puede! ¡No, dale Ponlo muy fuerte, ¿no? ¡Espérame en tu mero! ¡�, chato! ¡No, dale o, dale ¡Y me voy por el ángel! ¡No, dale! ¡Nos desecho! ¡Nos desecho! ¡Nos desecho! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video